Hola, ¿cómo estés? Espero que estés bien. Bastante bien. Acaban de lanzar una misión para encontrar vida en Marte. Hace tan solo unos momentos, el rover Perseverancia comenzó su viaje a Marte. El lanzamiento del rover ocurrió a las 7.50 AMI, desde Cabo Cañaveral, Florida. Por si no lo sabes, un rover es un astromóvil, es decir, un vehículo de exploración espacial diseñado para moverse sobre la superficie de un planeta u otro objeto astronómico. El rover fue enviado por la NASA, y es por eso que sus expertos están emocionados, ya que es la primera vez en la historia que van a Marte con la misión exclusiva de encontrar vida. Sí, es la primera misión de encontrar vida en otro mundo. Ahora bien, después de viajar por el espacio durante unos 7 meses, se calcula que Perseverancia aterrizará en Marte el 18 de febrero del año 2021. Eso sí, la misión ha costado mucho trabajo. Se tardó casi 10 años en poderse hacer, y fue planificada por miles de ingenieros, científicos y especialistas, no solo de diferentes centros de la NASA, sino también de otras organizaciones espaciales. La etapa final fue realmente un reto, ya que la misión estuvo en duda, y es que los equipos tuvieron que enfrentar las dificultades de la nueva enfermedad que aqueja al mundo. Es por eso que es algo realmente fascinante que toda la misión se haya terminado a tiempo, y estuviera lista para partir. Es así que para muchos, el rover realmente hace honor a su nombre, Perseverancia. Eso sí, actualmente hay tres misiones para llegar a Marte. La primera es una China que lleva también un rover. La segunda fue lanzada por los Emiratos Árabes Unidos. Y la tercera es la de la NASA Perseverancia. Esto se debe a que la oportunidad de alcanzar Marte se produce cada 26 meses, cuando la Tierra y Marte están alineados en el mismo lado del Sol, lo que permite que el viaje tenga menos problemas, sea más corto y ocupe menos combustible. Según se conoce, Perseverancia lleva consigo los nombres de 11 millones de personas que participaron en la campaña de la NASA Envía tu nombre a Marte, así también como una placa en honor a los trabajadores de la salud mundial que están luchando contra la nueva enfermedad, y algo de arte que ha sido catalogado como celestialmente inspirador. Esta misión de la NASA es la número 9 que aterrizará en el planeta rojo, y el rover que lleva es el quinto vehículo explorador que han mandado. El rover Perseverancia tiene capacidades únicas, las cuales mejoran por mucho a los rovers anteriores, ya que el rover Perseverancia está diseñado para actuar como un astrobiólogo, y así poder encontrar vida en Marte. Y esto será desde el principio, porque Perseverancia tiene un segundo cerebro que le ayudará a aterrizar en lo que antes habría sido un sitio imposible, plagado de peligros y problemas. Y es que este cerebro es un instrumento de navegación, que le ayuda a determinar de forma autónoma el lugar más seguro para aterrizar, y también para moverse. La misión lleva nuevos instrumentos científicos para explorar el cráter G0, el sitio donde se cree que había un antiguo lago y río en Marte. Este lago y río existieron tal vez hace 3.500 o 4.000 millones de años, cuando se cree que Marte era todo ya húmedo, cálido y habitable. Perseverancia buscará signos de vida microbiana antigua, que muchos expertos creen que hubo en Marte. Es así que tomará muestras de rocas y tierra, para traerlas de vuelta a nuestro planeta. Por si esto no fuera suficiente, la misión también lleva a un mini helicóptero, que intentará realizar el primer vuelo de un aparato en otro planeta. Este helicóptero pesa 1.8 kilos, e intentará volar en el aire marciano, el cual es bastante denso. El objetivo de esto es demostrar que es posible ampliar la exploración humana en el planeta rojo, y tener otra visión de Marte. La NASA está muy interesada en la exploración planetaria aérea, ya que aunque los rovers son muy buenos, solo pueden recorrer unas decenas de kilómetros en toda su vida útil. Además se pueden trabar en una duna o en otro relieve, pero en cambio un vehículo aéreo no tendría ese problema. Incluso este solo es el comienzo, porque en el año 2026, a Titán, la mayor luna de Saturno, se enviará el primer drone llamado Dragonfly. Es así que el próximo año habrá tres rovers en Marte. Uno es Curiosity, el cual ha recorrido 23 kilómetros en el planeta rojo desde el 2012. El otro es el chino que se acaba de enviar. Y el otro es Perseverancia, el cual es mejor que ningún otro. Tiene seis ruedas que son muy fuertes, es rápido, es más inteligente, mide 3 metros de largo, pesa una tonelada, tiene 19 cámaras, dos micrófonos y un brazo robótico de 2 metros. Y que tiene como misión, encontrar vida en Marte. Y es que te repito, la misión principal de esta misión, consiste en buscar rastros de vida pasada. Y es que en la antigüedad, Marte era caluroso y estaba cubierto de ríos y lagos. Unos ingredientes que lo más seguro provocaron la vida de microbios. Pero luego pasó algo, por lo cual Marte se volvió frío y seco. Y esa vida tal vez desapareció, pero aún así dejó rastros. Y eso intentará encontrar Perseverancia. Ahora que ya conoces toda esta información, dime tú qué piensas. Para mí lo personal de esta misión, me parece fascinante. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.